La calentura te puede llevar a perder la cabeza. Literalmente, esa es la enseñanza, la moraleja que nos deja a todos School Days, este anime tan mítico de hace bastantes años. School Days es ese anime antiguo que se utilizaban para traumar a las personas, ¿no? Cuando estabas en tu época de rarito, en que eras único y especial en el colegio, te pedían que le recomienden algo y tú decías, mira, School Days, ¿no? Sí, que es muy loco, muy sangriento, muy despiadado, que te va a quemar la cabeza, que no es apto para menores de edad y cositas así, ¿no? Pero en realidad, School Days, digamos que es una mirada dura a la adolescencia, al despertar sexual, a la atracción física, a las heridas psicológicas, al perderte a ti mismo, la inestabilidad mental, todo lo que se experimenta, que en realidad no es la gran cosa, pero en la adolescencia se ve terrible, espantoso. Literalmente School Days nos marca esas situaciones bastante bien y te genera esa sensación de, pero qué feo se siente, pero qué maldito, miserable, que le corten la cabeza. La historia no es la gran cosa. Makoto Itou viajaba a la escuela en tren todos los días, él se enamoró de una chica llamada Kotonoha Kaksura, quien también asistía a la misma escuela y viajaba en el mismo transporte, pero no estaban en la misma clase. Su compañera, Sekai Sayonji, nota que él tiene una foto de ella, que es una suerte de maleficio barra conjuro en este contexto, y se compromete a ayudarlo a concretar una relación amorosa con ella. A pesar del hecho de que, aunque Makoto no lo sabía y nosotros tampoco, Sekai está enamorada de él. Exacto, todo suena muy bonito. ¿Qué podría salir mal en este anime tan normalito, no? A diferencia de otras series que reflejan el amor adolescente como algo puro, esta resulta bastante cruel y frustrante para el espectador con respecto a lo que pasa con la verdadera víctima de esta tragedia, Skull Days le da un giro retorcido a la trama tradicional de la comedia romántica escolar y haren. Siempre cuestionable que cada anime escolar presente una suerte de personajes idealizados con respecto al amor y sus relaciones, es decir, salvo el hidrógeno no existe una infidelidad de por medio o el deseo por alguien más, y es considerado casi un logro que los dos personajes rocen los deditos, nada más. Lo que pasa es como este anime es que digamos que funciona como una receta, la sigues al pie de la letra. Inseguridades, una adolescencia bastante precoza, el despertar sexual, las ganas como locofaméricas de querer tener intimidad con cualquier persona, no necesariamente tu pareja. Esa tipo de situaciones se van cocinando a fuego lento, se van colocando según la historia, lo amerita, y se termina preparando en algo que realmente impacta, pero digamos que quizás al rumbo final se te pasa un poquito la sal. Como que pecaste un poquito de incoherencia, pero o sea, está ahí, el impacto es fuerte. Quien te diga, o sea, de los otakus viejos de toda esta generación, que no vio Skull Days en su momento no le dejó esa sensación de qué diablos acabo de ver, te va a mentir, y de los nuevos quizás lo vayan a tomar un poco más, ¿no? Pero literalmente Skull Days empieza chévere, suave, a fuego lento, se va preparando, se va adresando, pero cuando llegas a la recta final se te escapa toda la sal. La construcción de un protagonista como un jeriego de lo peor, la deformación de una mejor amiga, y el camino de una pobre víctima de dos egoístas, son los ingredientes perfectos, y la estructura de la historia se cocinan a fuego lento para aprovechar por completo su sabor. Sí, jode que el desarrollo de los acontecimientos se dé de la manera de las que se da, pero la Miniime busca ello y lo logra. Cada decisión en esta historia es completamente acertada ante lo que buscaban presentar. Y es precisamente este tema de la coherencia. Durante estos 12 episodios del anime no hay ni un solo padre. Literalmente no existen los padres. Hay relaciones sexuales, relaciones coitales en lugares públicos. Literalmente una chica ensangrentada corre a su casa con un cuchillo en la mano y nadie le dice, niña, ¿qué pasó? O no hay un policía de, señorita, ¿qué está pasando? No, no hay nada. No hay nada sospechoso en una chica que sale de un colegio a medianoche ensangrentada con una maleta. No hay ni un solo policía que le diga, señorita, ¿qué traen esa maleta? No, no hay nada. Es demasiado conveniente argumentalmente. No existen los adultos salvo la voz en off que te dice, hija, así se prepara la limonada o algo así, pero no los ves presentes. No hay una preocupación de los padres hacia los hijos o por lo que están pasando. Estamos hablando de una etapa complicada. Y sobre todo en este colegio. En este colegio, putazo. Dios mío, ¿qué clase de personas estudian aquí? En suma, Skull Days es una mirada a la adolescencia precoz, famélica de sexo, desde la óptica de una narrativa que apela a que los hombres solamente piensan con los genitales, exacto, la cabecita de abajo, cosa que es bastante real también en algunos casos. Y logra causar conflictos sobre el amor, la infidelidad y lo que lleva a una persona a caer hasta lo más bajo de lo más bajo con su respectiva dosis de karma. Claro, peca en la coherencia y el sentido común, pero no deja de ser una historia memorable e impactante, para quienes la disfrutaron hace muchos años e incluso en pocas actuales. Cuando hay alguien que no conoce esta historia, lo ve y de pronto siente esta sensación de son un par de malditos los que le hicieron esto a mi cotonoja. Es que hay que decirlos amigos, esto es una suerte de justicia poética. Nuestro protagonista, que empezó como enamorado, feliz, intentando vivir una ilusión, luego quiso irse más allá, quiso experimentar los placeres carnales, se dejó llevar por la cabeza caliente y literalmente perdió la cabeza caliente. No las dos, solamente una, la perdió, decapitado por infiel. Es como justicia poética, como dije, ¿no? Básicamente podemos decir que este es el anime favorito de Shakira actualmente. Ese final es impactante, es estremecedor, es ciertamente turbio y perturbador. La inestabilidad mental de Cotonoja la lleva a hacer algo inimaginable. Los celos, la perversión, las toxicidades se caen, la llevan a cometer un asesinato. Y como dije, no hay padres, no hay investigación. ¿Cómo es diablos? Es que un adolescente maneja un yate y se va sola a la deriva abrazando a su novio, lo que queda de él. Perturbador, cuestionable en muchos aspectos, pero intrigante. Digamos que es esos animes antiguos que tú dices, ah, es anime antiguo. No solamente por la animación, sino por la crudeza que pueden mostrar, ¿no? Actualmente estamos acostumbrados a mucha belleza, mucha kawaiosidad. Sin embargo, School Days te da una mirada retorcida al jaren escolar tradicional. No estamos en la ruta de, uy, me quedo con todas. Estamos en la ruta de que fui un perro infiel y morí por eso. Y es fresco, interesante, encantador, así como lo es suscribirte a este canal de YouTube, seguirme en las redes sociales, subo un video diario todos los días en TikTok, respondo preguntas también y estamos actualizando contenido seguido porque está muy inactivo en estos días. Así que suscríbete, nos vemos en una reseña nueva de algún otro anime antiguo, retro, picoso. ¡Gracias!